Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida de Squad The Random Que estaba jugando con Rampage Que para los que no lo conocen es un jugador de Perú Que nada, está jugando conmigo ahora Así que, bueno, igual he subido un par de videos con él Así que capaz que algunos lo conocen Pero nada, quiero decirles que él dentro de poco va a subir también algún que otro video de Squad The Random Jugando conmigo también Y que vamos a estar haciendo un sorteo dentro de muy poco Ya estamos hablando con una página de pavos, obvio, para regalar muchos pavos a ustedes Así que nada, les voy a dejar su canal en la descripción Vayan todos, suscríbanse porque va a estar subiendo, como les digo, Squad The Random Y vamos a hacer un sorteo juntos Así que nada, si se pasan todos por ahí y se suscriben se va a agradecer mucho, ok? Así que lo tienen en la descripción Y decirles que bueno, que en el video anterior de Squad The Random vi que les gustó mucho Así que si en este video llegamos a 10.000 likes Dentro de muy poco voy a subir otro, ok? Porque vi que el anterior llegó como a 12.000 Que fue una locura Así que nada, si llega a 10.000 amigos Dentro de muy poco otro Los amo amigos, muchas gracias por todo Síganme en mi Instagram Que ahí es donde publico cuando estoy en directo y todo Y nada, usen código COTIV en la tienda Si me quieren apoyar un poco más, ok? Así que nada, los amo amigos Muchas gracias por todo y espero que disfruten Chau Yo lo ayudo a ser el 2000 Por fin, por fin Habla español, habla español, boludo Encima los dos hablan español Hola, hola ¿Hay alguien ahí? Sí Hola, ¿se me escucha? Sí ¿Qué onda Jeremín? ¿Cómo estás? Bien Bien Hey Jeremín, ¿qué onda? Dile a tus amigos que cierren el puto pico, por favor Vamos, tengo pasarte ahora a robar, ¿ah? Vamos a... El marín No se le escucha una verga, amigo No se le escucha una verga, amigo No, sos un bebé, el otro Hola, Guillermo Jeremín ¿Qué? ¿Sos pro jugando? No sé ¿Jugás muy bien vos o muy mal? ¿Aquí hora? Ah, man Porque nos toca explicar a la compañera Que tiene una rata de mierda Que ni siquiera... Se le está yendo el lato, güey ¡Tome, tome, tome! ¡Sí! Mira, aquí viene un meteorito Viene un meteorito, dice Está cayendo un meteorito Acaba de decir, cú Mirálos de atrás, boludo Dios mío, man Dios mío Oh, man Qué feo jugar ahí, hermano ¿Sabes qué una vez? Que feo, brud Muere Jeremín, muere Jeremín Ayuden, ayuden Ahí te ayudo, ahí te ayudo Ahí te ayudo, ahí te ayudo Ahí te ayudo No, mataron No, 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 acá está el chabón El otro estaba allá, de aquí al lado Lo matan, lo matan Mirá al Guillermito, brud Lo matan Ey, Jeremín, ¿cuántos años tenés? Nueve Nueve Vio los nueve Me tiraron en el fracaso Ahí vamos, ahí vamos Tranquilo, tranquilo que ahí vamos Acá hay un perro Hay uno ahí adentro, ahí le pegó un tiro Lo dejó un tiro Es quien del perro Ahí te levantamos, tranquilo Tranquilo que te levantamos No puede dispararnos Ahí te agarro la tarjeta y te levanto Muerto ese Muerto ese también Mira, mira eso ¿Qué haces tú? Él me mató, él Él me mató Ahí te levanto, ahí mirá Ahí te agarro la tarjeta ¿Dónde está tu tarjeta, Jeremín? Yo la agarré, ya la agarré Bien, bien, bien Dale que se gana esta Bien, Jeremín Bien, Jeremín Reviéntalo Me da cosas Me da cosas Me da cosas Ay, ay, ay Me da cosas Oh, shit No, ¿a quién le pegaron? Man, mirá como gritan, boludo Oh, my God No, mirá, mirá como gritan, boludo Se me está dando un Dile que se caen Dile que se caen Cállense, miren Hey, Jeremín ¿No les decís nunca eso de ahí atrás Que se callen un poquito? No habla No habla, mirá Tengo lag Hey, Jeremín ¿Me escuchás? Sí ¿Vos mirás YouTube? No ¿No mirás ningún YouTuber? ¿Ni uno? No ¿Y qué jugadores de Fortnite conocés? Buenos, así Si me llegas a decir Lolito, boludo Que quedó en el 2000 No sé cuánto, boludo ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Mi nombre? Para jugar con sí Mi nombre es Iván ¿Pero dónde querés saber mi nombre? ¿De dónde? ¿Del juego? ¿De...? Ah, así Code24ping Si querés te agrego yo, eh Ya No puedo creer que hay gente tan inalzante A ver, ¿verdad tú? ¿Por qué? Yo, yo subo videos a YouTube ¿Subes videos a YouTube? Sí, sí, sí Soy un YouTuber de Fortnite A ver qué dice Qué bueno Adiviná cuántos suscriptores tengo Adiviná Cien Un poquito más Ciento y treinta No, no, no Te falta, te falta todavía A ver qué dice Acá Suscribite a mi canal ¿Querés? ¿Te animás? Suscribite a mi canal Por favor Suscribite a mi canal Te lo pido, por favor Por favor, Jeremy Si te suscribí a mi canal Jugamos todos los días juntos Porfa Mira, mira Si ganamos esta partida Te suscribes Mira, mira, mira Dime, ¿cuántos niños hay? Vamos con todos Mira, mira Vamos con todos Dice Mira, mira Le tiro la de No, un dinosaurio en la cabeza Ya está muertando Vamos a ganársela a este Por favor Te lo pido Mirá cómo grita Man Ese de atrás es de Perú Son todos Pero bueno Volví Trampas ¿Quieres balas? Man, hay que ir para el otro lado de zona Vamos a ganarla Asegurar con esto Acá hay cosas Vamos con todo Vamos con todo dice Muerto uno Yo te agrego Ahí te agregué Aceptame Dejame esto de acá Mirá Yo te acepté Eso gracias Vamos con todo Me encanta Me encanta Se me pone un maldito Tranqui Tranqui que esto está ganado Tranquilo Me lloré Me lloré Me lo tengo De arriba De arriba Tiro papo Tiro papo Dale Revíjame Man es que no escucho nada Me estoy curando Dale Jeremy Dale que se puede Dale No me tiró un misilazo a mi Man no puede ser Man no puede ser que no vean No no puedo creer Me tiró para fuera de zona Man tenés algo para irnos Corre 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 a zona Dale Dale No muere Guillermito Llegamos Si llegamos Si llegamos Si te va a llegar Este weón Murió a nuestro amigo Dale 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 No te vayas La vamos a ganar por ti Ok Mátale Yo no soy muerto No 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 Lo único que Material tengo 600 total No tengo más launch Pero tengo un campfire Tranquilo 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 Amigo no puedo creer Acá hay patineta Tranquilo Tengo campfire Cuidado que va a apuntar Ahí eso Acá hay dos patinetas Ahí dos patinetas Ahí Si 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 No te salga No te salga Que ahora jugamos Agarra Agarra Si si No no te salga No te salga Mirale 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 La ganamos por vos Tranqui Ya Vos Mirale Mirale Que si no mirale La ganamos ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Un espacio De la No sé ¿Qué dijo? De esta temporada No 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 entendí Perdón Repetime Sí, 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 tengo No sé ni qué dijo, pero bueno Ahora te digo, ahora salimos al lobby y ahí hablamos por micrófono y te digo, ¿ok? Ya Ok, mira, vamos a ver esta partida ¿Copías de nosotros? Sí Si la ganamos, ¿te emocionás o no? Sí ¿Hace cuánto no ganas una partida? Yo gané, yo tengo una sombrilla ¿Cuántas veces has ganado? Una, solo una Ok, ok, mira, ahorita vamos a hablar de nuevo, ¿ok? Ok, esta hay que ganarla, esta hay que ganarla, ¿ok? La ganamos, la ganamos porque la ganamos Ey, tengo 300 de mats nomás, ¿eh? Va muy bien, trajartea, voy al centro de la zona Ven, ven, sube, sube, sube Ven, sube, sube Déjame manejarlo a mí, subite, subite para arriba, cambiame Dale, dale, subite, 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 subite Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté acá atrás, amigo Ok, voy Son dos, son tres, son tres, son tres, vamos, vamos La cagué Muerto uno Muerto, 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 vámonos, vámonos Ok, agarremos el robot y vámonos La zona, vete Sí, 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 me voy Gracias por avisarme, gracias, gracias Tiene material, tengo un montón, ¿eh? Eh, sí, tengo, tengo, tengo Tiene fogata, ¿no? Porque estoy un muertazo ¡Ey! Jeremy, ¿me escuchás? No se me escucha ahora, ¿no? Que sí, sí Ey, Jeremy ¿Cuántas, cuántas victorias tienes? Dos mil ochocientas No mientas Yo tengo, yo tengo dos mil cuatrocientas No se te escuchan al juego, no se te escuchan al juego Es porque estoy manejando, creo, esto Ahí, ahí, ahí Vas a tener Dos mil ochocientas Hay otro robot adelante, Scott, vamos a eso Entonces vas a tener A ver Explótenos al robot Ven, ven, nos curamos y damos los dos Con el robot también pueden explotarlo Con su mismo robot Ok, ok, ok Nos vamos a curar Yo tengo dos mil cuatrocientas wins, tengo Entonces vas a tener Dos mil cuatrocientas Y una victoria más Sí, 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 obvio, obvio Y por vos la vamos a ganar, ¿eh? Por vos Quiero ver si te emocionás, ¿eh? Déjame ir, Rampage, cagón, ¿te vas? Cagón, anda tu robot Explótenlo, robot Quedamos como altos petes jugando con robot Está allá arriba, mirá Atacando Un al Buena 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 Estamos bien, estamos bien, esta se gana, eh Esta se gana, Jeremy, dale, 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 ¿eh? ¿Vos estás alentando ahí el equipo o no? Ajá, mañana, adiós ¿Qué horas te conectas para jugar? A la hora que vos digas Cuando vos me digas, yo entro Que tú digas, tú vas a entender Uh, man, se escucha hasta la moto ahí Vamos con todo Ey, Jeremy, suscríbete a mi canal, porfa, de YouTube ¿Te lo paso? ¿Te suscribí ahora? Sí, sí Pone, buscá en YouTube, buscá, buscá KOD, K-O-D, buscá KOD Fortnite, pone ¿Qué? Pone mi nombre, como tengo en Fortnite, pone KOD K-O-D, Fortnite K-O-D, parece un bot, boludo K-O-D, 24, 5 No, 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 KOD solo, KOD solo KOD Fortnite, pone K-O-D, Fortnite Sí, ya Ahorita me suscribí en tu canal Hola Sabe construir, eh Es un bote el pibe ¿Dónde está el chabón? Acá, cago conmigo ¿Cuándo le pegaste? ¿Está blanco? No, se curó, se curó ya ¿Cómo es que? Uh, me dejó tocado, me dejó tocado y me viene con SMG Lo mato, men, lo mato, lo mato Me mata, me mata, me mata Tranquilo, tranquilo que me pongo el escudo Men, no puedo ni siquiera reemplazar, men ¿Qué haces? ¿Qué haces eso? Se fue pa' esa Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró No va a tumbar, no va a tumbar Tranqui, estoy bien, estoy bien Listo, está tocadísimo GG, amigo ¡Victoria! Ni está viendo, creo ¡La ganamos! Suscribite a mi canal, porfa, Jeremy Dale Espera